¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. No me esperaban el día de hoy, supongo, pero aquí estoy. Aquí informándoles de lo que ha pasado en estos días en el TikTok. Empezando por nuestra amiga Charlie, que estuvo llorando desconsoladamente con su amiga Bunny. No entendíamos qué está pasando, no logramos entender todavía. La gente en los comentarios decía que era por el hate, porque la critican mucho. Y otros decían que tal vez tenía otro problema que lo estaba descargando en el TikTok. Luego empezaron a salir tweets de amigas de Charlie, de la misma Bunny, y como que lo relacionaron. Maddie. Entonces, ¿cuál de mis amigos finalmente se dará cuenta de que no estoy bien? A Bunny. ¿Y si publico spam de TikToks de mí llorando en aproximadamente una hora? Pero ahora no logramos entender qué le pasaba a las muchachas. Entonces, pasamos con Kimberly Loaiza, que después de haberse mudado a los Miami, se está colaborando con la Nicole, con la Lele Ponce. Son bien amiguis, hacen pijamadas y se cuentan los chismes. Pues ellos se mudaron. Prácticamente Juan de Dios con la Kimberly van a vivir en Miami. Nos hemos dicho oficialmente que ya no vamos a vivir en México. Pero pues sí, ya no vamos a vivir en México. Ahorita estamos haciendo nuestra vida de nuevo acá, en Miami. Che, que estamos viendo camas. Vean esta, es una locura. O sea, no es King ni Queen. Es, ¿cómo se llama esta madre, güey? Extra King. O sea, ¿cuántas personas caben ahí? Hay unas seis. Seis como. No mames. Yo creo que esta va a ser. Y bueno, bueno, fue su primera presentación. No la puedo poner aquí del todo, pero ya saben, copyright. Pero está en mi TikTok de Terrazoma el Chisme. Donde sé que bailaron bien. Se vio Juan de Dios bastante cómodo. O sea, Juan de Dios sabe lo que hace. La cara, la cara, amigos. Expresaba todo en su baile. Aquí a Kimberly sí se le vio mucho más nerviosa. Pero me imagino se le va a ir con el transcurso del programa. Lo que sí nos matamos de risa porque al Juan de Dios le pusieron José Gregorio Pantoja. Dime por qué, amigos. O sea, telemundo, nosotros no nos queremos burlar y tú nos vienes y nos pones José Gregorio. Telemundo, dime una cosa. JD, ¿dónde está el Gregorio en el JD? Se pasaron. Y bueno, ellos dicen que si llegan a ganar el concurso, ese dinerito pues va a ser donado. No estamos aquí por dinero, de verdad. O sea, sabemos que hay un premio y desde el principio Kimberly y yo decidimos qué hacer en caso de ganar. Para los que no lo sepan, nosotros lo que vamos a hacer con ese dinero es regalarlo a las personas que lo necesitan. Nosotros queremos con ese dinero hacer video en YouTube regalando el dinero a algún asilo, algún orfanato de niños sin padres. Queremos regalarlo en ropa a la gente que está en la calle. Queremos hacer varias cosas con ese dinero y queremos mostrarlo en un video para que ustedes vean cómo gastamos hasta el último centavo en la gente que lo necesita. Oigan, al Fraga se le ocurrió hacer besos de tres y mostrarlo en el TikTok. Entonces la amiga Karol le dice, ¿qué? Y el Fraga le pone, después ya voy para grabarlo con el Rod Contreras. Y yo te voy a decir algo amiga Karol aquí entre nos. No creo que el Fraga esté esperando besarte a ti. Todo lo que hace el Fraga por besar al Rod, ¿no? Ay, amiga Karol. Otro que también nos sorprendió con un casi beso fue la divasa que presentó a su novio de espaldas. Ahí besándole el cuello. Y parece churro, ¿no? O sea, la espalda se ve churro. Y no, amigos, no es la Jose. Para los comentarios que decían que podría ser la Jose. El que está un poco tristón es a Ledwin, pues porque se mudó a Monterrey. Y tiene que estar ahí por un tiempo. Él nos explica por qué. Y por favor, que dejen de decir que terminó con la Mon... Que no terminaron. Si ves en Monterrey, si sigo en Monterrey. Me voy a quedar aquí varios tiempos. Va más tiempo. Es broma, Ledwin. ¿Qué es broma? Estoy extrañando a Mon mucho. Y era la Fernanda. Muchas gracias, Fernanda, por las florecitas. Lo bueno que ya se puede ver aquí como quién más te ha donado, ¿verdad? Para dar las gracias. Que antes no se podía y te donaban y de repente no veías y decías. Es cierto que te tatuas a las Monterrey cuando te termines con Mon. Porque me tatué de Monterrey. Me voy a ponerte rey. No, es cierto. Nunca vamos a terminar. La nueva amiga de TikTok, la Nicole, anunciaba muy emocionada que se iba a ir a Disney. Hoy vamos a ir a Disney. Vamos a ir a Nueva York también. Entonces, regreso. O sea, creo yo. Porque me están convenciendo que no. Así que no sé. Ya, ya no quiero responder esa pregunta. No, no tengo novio. Ya lo dije y ya no lo voy a volver a decir. O sea, muchas gracias. Ay, yo amo que me digan Sirenita. Les juro que me llena el corazoncito. Ay. Sí, me gusta bastante. ¿Cuándo vas a ir a México? No sé, pero sí quiero ir pronto. Porque ya tengo... ¿Cuándo fue la última vez? Yo creo que en febrero lo fui. Ya, ya pasó mucho tiempo. Ah, no solamente se van a ir para Disney. Se van a ir también para otros lugares. Pero en este momento se fueron para Disney. Y pasaron todo el día en el Disney. Y se divirtieron y grabaron TikToks en el Disney. Y hasta hicieron un live ya de la salida. Fuimos a un juego de terror. ¿Cómo se llama el que subimos? Texas Chainsaw. Texas Chainsaw. Texas Chainsaw. Texas Chainsaw. No, no digas eso. No, no digas eso. Texas Chainsaw. Texas Chainsaw. Texas Chainsaw. Ahí está Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. ¿Cómo es? Harry Potter. Harry Potter. Peter Partio. Los comentarios vienen de que la chica se parece a Sirenita. Y Augusto es el príncipe Harry. Entonces Augusto le pone mi Sirenita. Encontré a la Sirenita. Y por ahí los captaron donde ella estaba recostada en su hombro. Como buenos amigos que son. Además, también se andan prestando la ropita últimamente. ¡Qué buenos amigos son! Y se acuerdan que me preguntaba qué onda con el novio. Porque se supone que tenían novio. Pues aquí la respuesta del novio. Bueno, ahora ex novio. Para todos los que me han escrito preguntando qué ha pasado entre Nicole y yo. Terminamos hace unos cuantos días. Oh, qué pena. Pero quedamos súper bien como... ¿Cómo qué? ¿Como cheros? Y la aprecio bastante. Pasamos por muchas cosas chivas. Y en serio, ella es súper buena. Es alguien a quien jamás podría odiar. Siento raro poner esto porque es mi vida privada. Pero lo hago para que el tema quede claro de una vez. Fin del comunicado, bandita. Bueno, en conclusión que quedaron como amigos, ¿entienden? Hace unos días... Mmm, qué casualidad. Mmm, qué conveniente. No voy a decir más. Con eso pasamos a la sección al chile sí. Pues Lion Fair llegó a los 6 millones de seguidores. Estaba contentísima cuando de repente perdió su cuenta de TikTok. Y estaba tratando de recuperarla. Como podiste recuperar tu cuenta... Hoy tuve que hacer el meo weo. Como que le tuve que decir a mi papá que recuperara mi número chileno. Y ese número yo lo tenía así súper antiguo. Y tuve que hacer como miles de weas, pero la recuperé. Qué bueno. Y ya está asegurada. Asegurada. ¿Pero qué fue? ¿Tel que dices aión? No, porque se me cerró la aplicación. O sea, como que se me cerró... ¿De qué era más fácil? Porque se le dio la gana. Ajá, se cerró. Y taf. Quería fastidiar TikTok. Sí, sí, no se alarmen que sí la recupero. En uno de esos live que hace, pues justo estaba haciendo el live. Y le hablaron en inglés y la per como... ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Vengo a ir viendo ahí? ¿Ah? ¿A ir viendo? No. No en inglés. Gracias. ¿Yo hablo español? ¿Sí? Me quedé. ¿Vieron cómo se me acercan en la calle? Y yo... No en inglés. Gente, por fin quedó grabado. ¿Quedó grabado? Qué incómodo, amigo. Pero no hablen con extraños, por favor. Y también le preguntaron cómo es eso para tener ese cuerpo power que te manejas, Fer. Pasa a ti para tener ese cuerpo. Bueno, primero que nada tienen que estar en depresión y tener ansiedad y luego adelgazar mucho y pues ser yo y estar así. Pero estamos en proceso, pero estamos en proceso, en proceso de superación. ¿A dónde vas? Ya les dije ya. No, 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 no. Mejor que no sepan. Bueno, yo les diría que no sigan su consejo, por favor. Además, nos cuenta que el Volty, o sea, su bebé, el Volty, tiene una nana. Esa porque no tiene la vacuna. Pero le estoy pagando a una niñera que lo cuida. Me cobra 300 dólares por semana. Entonces lo va a cuidar. O sea, lo cuido toda esta semana. Y ahí ya pues... Lo cuida súper bien. Le tiene todo, comida, todo. Amiga, si yo quiero, voy hasta donde tú estás y te lo cuido por 250. 250 nomás. La Fer, como saben, estaba entre comentarios con sus amiguis. Colocándole también al Rod Contreras. Para hacer colaboraciones con otras personas en TikTok. En uno de estos edits que hacían con el Rod, pues también le puso una carita, ¿no? O sea, tratando de comunicarse para que en un futuro empiecen a juntarse. Y eso a las personas no le gustó nadita. Entonces le empezó a caer el hate. A lo que ella responde. Ya ni ganas de leer comentarios me dan. Solo por ser mujer y conocer a gente nueva, ojo que no me he juntado con nadie, me tratan de ofrecida. Luego dice que respeten a las mujeres pero yo no cuento y me la tengo que aguantar por tener seguidores. Y le ponen este comentario. Sorry, pero hay que decirlo. La Fer activa su sororidad solo cuando le afecta a ella. O sea, merezco que me traten de ofrecida. Le dice I am Fer a la seguidora. Pues los comentarios no estuvieron con ella esta vez. Así que terminó diciendo esto. Tranqui, ya no le comentaré a nadie ni daré like para que me respeten como mujer. O sea que el rojo contrario se quedó sin likes y sin comentarios. Me preocupa, me preocupa. Por su parte su amiga Meli Panda pues dice y nos confiesa que todo lo que pasó con el Aaron fue por el alcohol amigos. El alcohol. Cuando el alcohol ya me sabe a y si refuerzo la amistad con mi amigo. Y acá le ponen tú con el Aaron Mercury. Y ja 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 lo peor es que sí fue así. Todo lo que hace el alcohol. Pasamos a la sección. Que lo hago extrañar. El rojo contrario está enojado amigos. No puede con su alma porque como lo critican, lo critican, lo critican. Lo chipean, lo chipean, lo chipean. No lo dejan en paz dice al hombre. Entonces nos dejó unos tweets. Solo diré que no me gusta que me chipeen con mis amigas. Ahorita no estoy como para estar en una relación. Solo quiero disfrutar mi vida. Y ni soy el plato de segunda mesa de nadie. Somos compas y es todo. Solo dejen de decir con quién no debo de estar y con quién sí. Y yo cuando esté preparado les diré con quién estoy. Si me vieran cómo me pongo a leer todo el mal comentario. Tengo sentimientos pero no quiero demostrar eso. Solo quiero que me vean feliz. Solo quiero eso. Pero su enojo no se quedó ahí. Porque le preguntan por la Fer en un live y esto es lo que dice. ¿Quieres ser enfermo? Es mi amiga. Se lo dije ahora. Somos compas. No mal interpreten. Creo que viene. Y ya, pues a ver qué pedo. No se sabe. Que son amigos. Entiendan que son amigos. Y cuando ya lo enojan. Ya acá ya explota. Díjense mamá. Se está preguntando si me toca el pelo por tal persona. No, no. No extraño a nadie. No extraño a nadie. A la única persona que extrañaba es a mi perra. Y a mi familia. Es todo. ¿Y ya? Ok, gracias. Y lo peor es que sí se llegó a tocar el pelo. Es que mira Roj Contreras. Tú vienes y pones estos tweets, estos comentarios de ya tienes 21. Justo cuando la Fer había dicho en broma que tenía 21. ¿Para quién más va a ir? También te prestas. También te prestas. Pero bueno, ahorita quiere estar soltero y se divierte. Le gusta. Disfruta estar soltero. Llego a tener algo. Te lo dudo mucho. Ahorita no tengo planes en nada. Porque la neta estoy viendo la vida loca y estoy bien. Estoy disfrutando. Entonces no quiero nada con nadie. O sea, estoy bien. Estoy a gusto. Estoy viendo la vida loca. Roj Contreras. Para sorpresa de todas colaboró con Fer Durán porque es su amiga. Le pone te amo. Ella le pone yo más. Y le dicen a la Fer ya acepta que te gusta porque ya vi cómo lo veías. Y la esperaba, ya pues. Y su otra amiga, o sea la Carol, su amiga incondicional e inseparable Carol. Le siguen preguntando a ella por qué ya no andan juntos, por qué están distanciados. Y ahí mírenlo, están bien juntos. Explícame por qué la gente dice que estamos tú y yo distantes o no. ¿Por qué también tenemos que estar juntos? Porque sabes que somos una peruana de la venta juntos y no podemos estar separados. Entonces debemos estar juntos. Y vuelven y le vuelven a preguntar que por qué no andas con el Roj que están distanciados. Hasta el baño van juntos. ¿Por qué Roj y tú ya no son amigos y están tan distantes? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué se odian? No es cierto. ¿Por qué se odian? No, no, es que no todo el tiempo tienen que estar en redes sociales, chicos. La vida también es fuera de ahí, de redes sociales. Literal, no es broma que todo el tiempo estamos... Hasta el mismo Roj dice que son la pareja del momento. ¡La pareja del momento! ¡Carol y yo! Y después de todo el lío y esos tuits que publicó el Roj enojado, la Carol le pone, pues, eres fuerte, te quiero. Te extraño demasiado y yo a ti extraño tanto a Carol. Y acá una seguidora le dice, no, me gusta que ustedes sigan juntos a pesar de todo lo que dice la gente. Y le da like a la Carol. Pues sí, al parecer siguen siendo amigos inseparables. Aunque los comentarios le digan a Carol de que todo se acabó ya, porque ya llegó la Ayanfer, porque se van a ver. Y la Carol no hace caso. Y dice que todo lo que hace en TikTok tampoco es indirecta, porque justo había puesto un TikTok donde la canción decía que el cuento se había acabado. El cuento de ellos se había acabado. Y que no, que están juntos. Y ya vimos que sí, siguen juntos como amigos. Y lo que dijo Rod, que se iba a operar, parece que sí es verdad, pero no quiere decir qué. ¿De qué te vas a operar? Es que no sé si sea prudente decirlo o ser sincera. Ah, bueno. César o Rod. Son diferentes... Diferentes cariños. César o Rod. Ay, no, tengo un gran problema. Tengo un buen de ropa en la secadora. Y no tengo maleta, porque les voy a contar algo, el Rodrigo se llevó mi maleta. Y me dejó una caja. Así, casual. Vean la caja que me dejó. O sea... Ay, no, ya no me cabe en nada. Que por la operación subió de peso y ella dice que sí. ¿Qué operación se quiere hacer? Bueno, otra parte pues la dome con su deco. Pasan momentos de juerga y de fiesta tomando y bebiendo. Aparte, también le canta el deco amoroso él. Ay, porque estoy enloqueciendo hoy. Tengo todo de cabeza. Se visten de Pikachu porque... Porque les gusta, pues, ¿no? Además, la dome colaboró con la amiga Muffer. Ya se había visto antes, pero este es como su primer TikTok que hacen. Igual la que no se queda atrás y quiere un besito es la monpantoja. A ver, dome, ahí te hablan. Para terminar con este amor, pues, de los chicos y los momentos que pasan, el deco le da de comer bien amable. A su bebé. Están llevando una relación sana estos chicos. Por su parte, también el Kevlex, enamorado él de la Nacha, la presume en sus historias mientras ella graba un TikTok y dice solamente está haciendo una historia. Aparte, la Nacha coloca de que tiene suerte de haberla conocido y él pone que sí, lo sabe. Por fin lo aceptas y lo sabes, amigo Kevlex. Me alegro mucho esta vez. Pasamos a la sección. El Kuno dice que la Fer no lo pasa, pero él cree que más que no lo pasa es por su amiga, la JJ. Aunque no lo dice directamente, pero se refiere a ella. Pero siento que como que a Jan Fer no me quiere. Ah, como que me odia. No que me odia, sino como que simplemente como que I know. Como esa amiga de mi, ajá, de la persona que no voy a nombrar porque luego me dicen que soy un obsesionado. Yo como, uuuh, huecala. Pues por eso. Pero yo no me niego, la verdad es que se me hace una persona muy linda, como yo siempre lo he dicho. Yo lo único que quise fue apoyarla. En su momento, claro que sí me molesté por un acto que hizo ella, pero pues... Bueno. Todo puede suceder. No lo sé, amigo Kuno. Tal vez colaboren. O tal vez no. Ay, me salió tu canción. Y hablando de canción, pues el Kuno ha grabado otro nuevo videoclip. Ahí nos muestra su detrás de escena. De su nueva canción, ¿no? Bueno, Jan estaremos viendo el resultado. Pasamos a la sección primer. Quédate aquí para ver a primer. Oigan, el Jan se puso músico ahora. Nos toca un pianito. Dice que recién me compré el piano y bien que sabe tocarlo. La última con este filtro, ¿va? Pero no les había contado. Pero me compré un piano. Y estoy aprendiendo a tocar la guitarra y el piano al tiempo también. Pero me llegó ayer. Y desde ayer estoy practicando. Esperen. No lo puedo voltear. Les voy a mostrar. Y por ahí dicen que Brianda le dio like a un Edith que le hicieron a Vale. Que decía, solo usaste la fama de X para hacerte conocida. Porque si no, nadie te conocía. Y no eres nadie sin el dinero de tus padres. Y Brianda le puso like. Ya no sé si creer esos likes. Porque a Mel Panda también se acuerdan que dijeron que le había puesto like. Y después ella estaba diciendo que de ella jamás. No lo sé. No lo sé, babies. Y ya que estamos hablando de Vale. Orson Padilla pasó un momento, un rato con el Ralph por fin. Pensé que el Ralph se había alejado de sus amigos Privé. Pero parece que todavía siguen en contacto. Y el Ralph y la Maranta parece que terminaron. Así que ya no vamos a tener más contenido. Ralph Aranta. ¿Cómo será? Ralph Aranta. ¿Cómo es eso? Amarante Ralph. Bueno, y ustedes me entienden. Ya no vamos a tener más contenido. O sea, ya no me van a etiquetar. Ya se dejaron de seguir. Encima, borraron todos sus videitos que tenían juntos. Tenía un montón y los borraron. Ya me tengo que esperar a que Ralph esté con otra persona. Para que me vuelva a etiquetar. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y ativa la campanita. Gracias a toda la gente que me comenta en mis videos. También gracias a la gente que comenta en mi TikTok. Ya les dije de que ahí está. Acabo de poner el video de Kimberly y Juan bailando. Que pueden ir a verlo si todavía no lo han visto. Ya saben que pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!